Saludos cordiales, señoras y señores, dos noticias de ultimísima hora. Primera noticia, el Atlético de Madrid también ha caído eliminado de la Copa del Rey tras caer derrotado ante la Real Sociedad por dos tantos a cero. Recordad que este fin de semana cayeron eliminados de la Supercopa en primera ronda ante el Athletic Club de Bilbao y ahora ha sido la Real Sociedad, otro conjunto vasco, que le ha peado de los octavos de final de la Copa del Rey. No he visto el partido, no os voy a engañar, simplemente sé que han perdido dos a cero, pero sí que he escuchado las declaraciones de Mario Hermoso, central del Atlético de Madrid, que el único argumento que ha dado para justificar la derrota ha sido decir que el árbitro les ha perjudicado y que el árbitro solo ha descontado tres minutos en la segunda parte después de haber habido diez cambios. Esa ha sido la única justificación, el único argumento, por lo tanto cero autocrítica y visto cómo está el Atlético de Madrid las últimas semanas, los resultados que está cosechando, cómo va la clasificación y demás historias, pues qué quieres que te diga, ¿no? Se esperaba un poquito más de autocrítica por parte del jugador y de reconocer algún tipo de problema, pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda, señoras y señores, otro palazo que se lleva el Atlético de Madrid, que no está en muy buena racha, que digamos, y bueno, pues más críticas que... Bueno, no lo sé si se llevará muchas más críticas Simeone, la verdad, no lo sé. Y la otra noticia es que el Sevilla ha disputado hoy ese partido de liga que ahora ya le iguala en partidos de liga al Real Madrid, porque el Madrid jugó su partido de liga adelantado ante el Atletic Club de Bilbao por el tema de la Supercopa, y el Sevilla se ha puesto hoy al día jugando contra el Valencia y ha empatado a un goles empate en el marcador Valencia 1-Sevilla 1, lo cual también es una buena noticia para el Real Madrid, dado que pues el Sevilla no consigue ponerse a dos puntos y se queda a cuatro de distancia del Real Madrid. Así que, pues lo dicho, dos noticias de última hora, mañana ya sabéis que hay Copa del Rey para el Real Madrid, se enfrenta contra el Elche, es importante conseguir la victoria, esperemos que la consigamos, y además también jugará el Barcelona ante el propio Atletic Club de Bilbao también en Copa del Rey. Os deseo una feliz Navidad a todos y ya sabéis todos siguiendo al canal para enteraros de las últimas y de todos los directos posibles, señores. ¡Nos vemos!